Yo vivo en Puerto Frazadas, en la vereda La Secreta. Yo soy una de las beneficiarias de la vivienda rural. Yo fui desplazada en el año 99, por la violencia. Entonces, nosotros regresamos también y ya por medio de restitución de tierras, pues me restituyeron pues la tierra, me dieron sentencia. Aquí en la finca tenemos el proyecto de café, de plátano y ganado. El café que es lo que más sacamos nosotros es, lo vendemos en Tuluá o en Ceilán. Para que me dieran la casa, pues yo como luego de uno ya darle la sentencia, entonces tenemos esos derechos de que nos den una vivienda digna. Entonces ya allí pues ya vino el proyecto de la casa también. Tuvo que venir pues conseguir bestias para traerla en lomo de bestia. Entonces, se demoraron como 20 días subiendo los materiales. Habían 18 bestias con sus dueños, pues los arrieros y todo. Entonces, pues la construcción de la casa demoró como 7 semanas para ya tenerla. Y hace por ahí 3 meses me la entregaron. Bueno, esta es la casa que me regalaron y pues se la voy a mostrar como es de bonito. Entonces, aquí, aquí está la terraza que llamamos la terraza. Pues me la amplié un poquito para que quedara más amplia. Está la sala, la cocina, está la estuja, aquí está el mesoncito. Pues yo me siento muy bien, muy contenta porque la verdad que ya son 3 piezas y tiene buen comedor, buena cocina. Y está muy amplia, la veo yo muy... Y estoy muy contenta con ella porque pues la verdad es una vivienda muy digna. Que si hubiera sido de parte mía de hacerla, yo nunca la había podido hacer. Son 3 cuartos, muy buenos. Aquí yo estoy con mi esposo y mi hijo, que somos los que trabajamos pues acá. Y en el momento no tengo la casa habitada porque le estoy haciendo unos arreglos, acomodándole algunas cosas y luego ya entonces la habitaremos. Por acá está el patio, que también lo remodelé un poquito, lo amplié, el lavadero. Aquí tenemos el lavamanos, también quedó muy bueno todo. Y acá están los baños, la taza sanitaria, la ducha. Y estoy muy agradecida, les doy muchas gracias por ello porque pues si no hubiera sido por ello no tendríamos nada. Gracias, Ministerio de Agricultura. Gracias, Banco Agrario. Gracias, Banco Agrario.